hey chavales de youtube mi nombre de serpey aquí estoy para conseguir que ese cochecito de atrás se parezca al de paul walker en la película de a todo gas o fast and furious o queréis como llamarlo rápido y furioso bueno esto es un lg rh8 creo que es que se llama así y bueno lo podéis conseguir totalmente gratis en legendary vale lo ordenamos por precio ahí está a la izquierda veis pues es gratuito pero también lo podemos conseguir en venis vale hay catálogo y ahí lo tenéis a la derecha vale el lg rh8 es gratis lo envía gratis lógicamente y bueno este lo pasáis al taller y para convertirlo en un skyline que es el que lleva paul walker o bryan en su personaje es bryan vale pues nada tenemos que dar la mejora con pagar los 858 mil 800 y ya lo convierte en un skyline normal luego ya hay que tunearlo pero bueno yo ya tengo un skyline vale yo ya lo convertí simplemente que lo tuneé de otra forma y ahora lo quiero tunear como el de como el de la película no vale pues nada voy a bajar abajo porque tengo el garaje este grandote el de 60 cochazos y bueno si lo llenas de cochazos y ahí lo tengo vale en dorado y ahora quiero cambiarlo pues vamos al estilo paul walker queda un poco raro puedes decir estilo paul walker pero bueno el estilo al que lleva en la película así que nada vamos a pasar al taller vamos a ver cómo lo convierto me he puesto una foto del coche para ir viéndolo más o menos y vamos a ver mejora blindaje nada tal parachoques creo que voy a ir primero a color vale voy a ir primero a color más que nada porque es lo que más va a relucir no vamos a ver metalizado vamos a ir un color clarito un plateado plateado azulado creo que pega más tengo mis dudas pero bueno de momento voy a poner no es que esto ya no esto ya no son esto ya voy a poner voy a poner plateado azulado voy a poner plateado azulado vale partiendo de ahí es un color claro ahora el emblema de la creo creo que lo voy a dejar sé que no lo lleva lógicamente la película pero voy a dejar bueno tapicería la verdad es que me importa bien poco porque no me fijé mucho la película como es y lo que me gusta es que esté por fuera vale vamos a ver qué podemos cambiar ahora podemos irnos a ruedas no 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 vamos a ir vamos a ir chasis embellecedor de faros vale lo estoy viendo y los faros la verdad es que son normales no son eso es lo simples es que me estoy dando cuenta de que hay muchas cosas que la lleva simple por ejemplo de las ventanillas vale no nos lleva o sea no lleva ningún embellecedor de ventanillas guardabarros no no liso no sí que lo tiene ensanchado lo tiene un poco ensanchado a ver lo tiene un poco ensanchado no tanto pero ahí yo creo que es el que más se le parece vamos a dejar ese motor escape todo lo de motor y transmisión y todo eso va a tope o sea está a tope ya no no lo voy a tocar porque ya lo mejor en su momento y lógicamente ahora lo que queremos que es que físicamente esté como el de Paul Warwick el mundo de fast amphibious los tubos la verdad es que de momento no los voy a tocar porque hasta que no cambie el bajo no vale el capó no a la calandra la calandra es lo de abajo vale 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 nada voy a poner de normal el de serie de serie es que sí que más se le parece que no lleva ninguna cosa extraña lógicamente en la película lleva el color secundario vale vamos a seguir está el capó el capó lo lleva normal a ver no 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 lleva ningún embellecedor de ningún de ese tipo no 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 tal tal el segundo color no 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 pues no dónde está bueno pues será ese pero que está puesto el segundo color vale vamos a dejar ese vamos a dejar ese de momento vamos a ver qué más hay por aquí el borde tal el borde cual vale es el bordecito ese el borde no 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 lleva borde vamos a dejar ese es un mini borde puede hacer alguna forma el interior hemos dicho que nada que está todo más o menos normal las luces los faros bueno los faros de seno es lo que más llama la atención el que más que más el color del neón bueno el color del neón vamos a ponerle azul azul oscuro eléctrico vale que llama más y sí que me suena a mí que es el más de la película cubierta vamos a ver vale ahora 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 es cuando hay que encontrarlo el bueno ahí está ahí está ese ese es el más parecido no es que sea igual lógicamente las líneas del medio son dos rayas exactamente esas sí que son iguales pero los laterales es parecido y las pegatinas pues bueno ahora al final del vídeo dejaré la foto del coche de Paul Walker para que lo comparéis y veréis como que las pegatinas están bastante bien esas de las marcas me refiero vale vamos a cambiar el color secundario vale este es el no yo había puesto el azulado verdad y este es el plateado normal creo que el primario ahí está voy a ponerle también el el plateado normal es el que más más se le aproxima vale vamos a ir a bueno para choques de embellecedor de faros todo todo el landra no hemos visto el que apoyamos visto vamos a ver para choques frontales vale ahí lleva uno negro la banda negra no este este se parece vamos a dejar no tanto no un poquito un poquito que se salga a ese ese esto es el que vamos a dejar vale vamos a cambiar el difusor de atrás lo que para que no se ve difusor de atrás como se ve que no lleva abajo es un poco raro no no sé si tocarlo no tocarlo porque es que no vale vale ya lo veo el de abajo del todo vamos a poner de serie porque tiene una pinta de que el coche es de serie vamos a dar si de serie vamos a poner de serie y ya está vale vamos a ir a ver si encuentro el alerón a ver si lo encuentro no es la cubierta la matrícula de la pintura el porta matrícula es que ahora mismo no se ve pero bueno está el de igual lado la verdad es que la película lógicamente no lo lleva o por lo menos las fotos no sale vamos a dejarlo así mismo y matrícula por tres horas total de este sí siempre que ponga dexter el techo el techo si el techo vamos a cambiarlo ese no es vale lo lleva normal también lleva muchísimas cosas de serie me doy cuenta no lleva los puntitos arriba ni tampoco lleva no lo lleva de serie no lleva de serie completamente de serie vale y el techo también no lleva ningún respiradero ninguna bueno ya se va apareciendo bastante al coche vale vosotros no lo veis ahora mismo pero si ya lo veréis al final los faldones bueno el faldón sí que lleva se lleva todo del mismo color ese yo creo que es a ver que tengo que mirar si ese es el más parecido vamos a ir al tema del alerón ahora sí ahora ya va apareciendo más no con el alerón vamos a ver que alerón no 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 tanto no tanto no es que se parece bastante a dónde está el otro de los que feos se parece bastante a este pero lo lleva del mismo color 6 lo lleva del mismo color que el coche si se parecería más a este por desgracia no está en el color o sea que vamos a dejar este seguramente tiene toda la pinta de que voy a dejar ese bueno suspensión ya está transmisión turbo ruedas vale vamos al tema de las ruedas ruedas la verdad es que no es que lleve unas ruedas muy exageradas este estilo no por supuesto este estilo tampoco vamos a ir de bólido de todo terreno deportivo vamos a ver las de si éstas se parecen bastante mal se parecen a estas pero éstas son de 5 radios y las que lleva son de son de 6 y las lleva así un poco del color el color plata más bien el color de la llanta, como si fuera cromado o algo así vamos a ponerse las cromadas que a lo mejor aquí a simple vista no quedan muy bien pero son así voy a mirar si hay alguna por ahí no, es que estas se parecen, estas se parecen bastante pero en 5 radios bueno, si sabéis que hay de 5 radios o sea, de 6 radios me lo decís y las cambio pero en principio son solo veo de 5, solo veo de 5 radios solo veo de 5 radios, o sea que seguramente voy a dejar las esas, lo que no sé si poner las cromadas o pintarlas plateadas blanco escarcha, ¿ves? se queda bien la verdad es que lleva unos colores muy sencillos pero que molan, la verdad, o sea, molan en un coche real negras no de aleación no sé, es que creo que queda mejor ponerlas directamente cromadas y a tomar por culo, sí, yo creo que sí voy a dejarlo así, si se parece y... y bueno, yo creo que ya está, yo creo que ya se parece bastante me gustaría quitarle lo de la ventanilla, eso que veis delante el embellecedor ese de arriba pero no sabría muy bien dónde ahora voy a intentar investigar un poquito mientras estoy viendo que quedan bien las llantas, las ruedas a ver si lo encuentro no, aquí no en tintes tampoco no, eso es el tintado de luna solo o sea, no se te quita el embellecedor ese en verdad lleva de serie, no lleva tintadas ni lleva cosas raras vale, lleva bastante claro chasis, motor escape, calandra, capó interior a ver si está en el interior cabina, tal, cuadro, jaula no, no, tampoco o sea, no sé quitarlo, no lo encuentro si sabéis cómo quitarlo me lo decís vale, y también lo cambio pero es que no, no creo que sea en techo a ver, techo, no techo solo me sale lo de arriba y solo me sale pues para cambiar las tonterías de atrás no, ahí no creo que sea, la verdad vamos a seguir, a ver un momento pero bueno, ya se parece bastante yo creo que que no me va a complicar más la vida voy a dejarlo así así queda bastante guapo mi opinión se parece bastante vale, ahora pondré la foto vale, a ver si la pongo a ver la posición que se parece a la foto más o menos ahí, las llantas tal cual la verdad es que me gusta me gusta me gusta bastante tengo que reconocerlo me gusta bastante el estilo y bueno, voy a poner la foto vale ahí la tenéis la foto vale, veis que se parece bastante dentro de lo que cabe se parece bastante y bueno yo creo que yo creo que hemos conseguido el reto de que se parezca al coche al de Paul Walker al de Brian en a todo gas o Fast and Furious y nada espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya gustado el coche y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chavales adiós hasta la próxima chavales hasta la próxima chavales